El tratamiento quimioterápico. Estos anticuerpos monoclonales no solamente se está utilizando en los pacientes que tienen una neoplasia o un cáncer, si ustedes quieren ver en ese sentido, sino que también, como ya hemos visto cuando estábamos haciendo el tema de anticoagulación, pues también nos sirven como antiagregantes plaquetarios, ¿no? Entonces, escucharemos, por favor, a sus compañeros cualquier tipo de pregunta que quieran realizar. No hay ningún problema. Se puede cortar en cualquier momento justamente la charla o la disertación. Lo que sí les voy a pedir, por favor, seamos un poquitito más dinámicos para que nuestra clase sea mucho más amena, ¿no? Ya dejemos de lado, si vale el término, la timidez relacionada justamente a la plataforma, que es en realidad donde nosotros tendríamos que habernos sacado justamente este aspecto para que, nuevamente, todas las clases sean lo más activas, dinámicas y didácticas. ¿Sí? Listo. Podemos empezar, Fabiola. ¿Podemos iniciar? Buenas noches, doctor. Bueno, vamos a comenzar con un poco la introducción a lo que, cómo surgió los anticuerpos monoclonares. Bueno, en los últimos años se vio que los anticuerpos monoclonares han revolucionado el tratamiento del cáncer, de una manera particular, en especial en las enfermedades hematológicas. Desde principios del siglo XX, Paul Ehrlich postuló la potencial actividad de los anticuerpos frente al cáncer, denominándolos Magic Bullet. Posteriormente, Kohler y Misterin desarrollaron la técnica de recibir domas, lo que permitió la obtención de anticuerpos monoclonares frente a un antígeno determinado, por lo que se les concibió el Premio Nobel de Medicina y Geología en 1984. La administración de los cuerpos antimonoclonares en hematología surgió en el año 1980, cuando un anticuerpo contra un antígeno de linfoma se administró a un paciente con un linfoma en recaída. Los anticuerpos monoclonares constituyen una exitosa opción terapéutica con una gran administración en combinación con otros fármacos, o también como en monoterapia, y representan una importante mejoría en la calidad de vida de los pacientes con efectos adversos significativamente menores. Y en la actualidad está probada con una gran cantidad de anticuerpos monoclonares para su administración en hematología y también un extenso número de moléculas que están en estudio. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor, compañeros. Prosiguiendo con la disertación, vamos a definir qué son los anticuerpos. Primeramente, los anticuerpos también denominados inmunoglobulinas. Son glicoproteínas especializadas que son parte de la inmunidad humoral. Estas son producidas por nuestras células B, que tienen la capacidad de reconocer a los antígenos. La siguiente. Entonces, también definiremos qué son entonces los anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales es producido por un solo clon de linfocitos B. Estos son idénticos. ¿Por qué? Porque van a ser producidos por una sola célula madre y para un determinado antígeno único. Hablaremos sobre la producción y el desarrollo de estos anticuerpos monoclonales. De 1975, por George Koehler y Cesar Mister. Para poder obtener estos anticuerpos monoclonales contra un antígeno, se debe de sintetizar las hibridomas. Además, una línea de células resultante de la fusión de las células B, que son productoras de anticuerpos procedentes de un animal, al cual ha sido inmunizado primeramente con el antígeno de interés y una célula tumoral. Después, se carece que una enzima hipoxantina guanina, fosforribul, ribosil transferasa, lo que ha aumentado la permeabilidad de la membrana y, consecuentemente, hace que se produzca más rápido. Vamos a la siguiente. Estas hibridomas tienen las siguientes propiedades. Estas hibridomas sobreviven de manera definitiva en medios de cultivos, producen los anticuerpos monoclonales contra el antígeno concreto y es específico para un solo antígeno. Entonces, para su producción y formación de hibridomas, suceden los siguientes pasos, que son siete. Primeramente, la inmunización del ratón. Segundo, la obtención de las células B inmunizadas del vaso del ratón. Empleo de estas células del mieloma, que dota de la capacidad de división ilimitada. Cuarto paso, que es la hibridación de las células B con el mieloma. Quinto, que es la selección y maduración de los hibridomas. Y sexto, la propagación clonal. Y como último, tenemos la obtención de estos anticuerpos monoclonales. Podemos pasar a la siguiente. Ahí explica en una imagen. No sé si lo puede ver. Primeramente, como dijimos, el primer paso es la inmunización al ratón. En este, se va a inyectar en el peritoneo del animal el antígeno de interés en el cual deben actuar los anticuerpos monoclonales. El segundo era la obtención de las células B inmunizadas. Entonces, se procede a extraer del vaso las células B que producen un determinado anticuerpo. El tercer paso es el empleo de las células del mieloma. Con déficit de la enzima. Esta es la enzima hipoxantina guanina fosforribol sin transferasa. Quedando en mi vida la síntesis de nucleótidos. El tercer paso es la hibridación. Que es la fusión de las células B con el mieloma en glicol polietileno. No, polietileno. Polietileno. El quinto paso sería la selección y maduración de hibridomas. Solo las células que se han producido, que es la hibridación, ¿no? Y solo las células que han sido hibridadas producen anticuerpos que nos interesan. Para lo cual, estas células son, se lo produce un medio que es la hipoxantina, aminopterina y trimidina. Para desechar las que no hayan sido hibridadas y seleccionar las que sí. Como sexto paso tenemos la propagación clonal. En este, las células seleccionadas, las que nos interesa, se aíslan en un caldo de cultivo. Donde se supone que son las únicas células. Para que estos generen clones y generen anticuerpos específicos para el antígeno de interés. Estas se pueden inyectar en el propio ratón. Produciendo de esta manera una gran cantidad de líquido acítico con los anticuerpos deseados. Y como último paso tenemos la obtención de estos anticuerpos. Poniendo en contacto y observando si existe una reacción positiva. Y si en caso existiría una reacción positiva, pues nos indica que se han producido los anticuerpos monoclonales. Monoclonales. La siguiente. La siguiente. Bueno, un poco para ver entre las diferencias de un anticuerpo monoclonal y un anticuerpo policlonal. Le sacamos aquí en un cuadrito. En cuanto a sus etiquetipos, el policlonal son varios. Por eso se llama policlonal y el monoclonal es único. La especificidad varía entre animales y sangrías y en cambio en el monoclonal es alta y esta no varía. En cuanto a la afinidad, tiene variables entre sangrías, la policlonal y la monoclonal es alta en variable. El rendimiento. El policlonal tiene una concentración media de un miligramo por mililitro y su volumen es variable según la especie. El monoclonal es bajo y en tejidos de cultivo hasta 20 miligramos por mililitro en líquido astético. El anticuerpo policlonal en costo es bajo y el monoclonal es alto y la disponibilidad del policlonal es agotable. En cuanto al monoclonal, este es inagotable y la producción del policlonal es más fácil. Su población heterogénea es de anticuerpos y la monoclonal es un poco más compleja en cuanto a su población es homogénea de anticuerpos. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con los tipos de anticuerpos monoclonales, va a ver según su origen. Hay cuatro tipos de anticuerpos monoclonales. Estos se van a distinguir según su composición y su antigenicidad en el organismo. El grupo número uno son los murinos que son anticuerpos. Estos van a ser procedentes de ratón. En cuanto a la eficacia terapéutica, esta es disminuida. Y el sistema los va a identificar como extraños y va a reaccionar a estos estímulos para destruirlos. Y en cuanto a los efectos secundarios, va a presentar necrotoxicidad y reacciones alérgicas. Y el número dos, los chiméricos. Estos van a ser obtenidos igual de los ratones y estos van a evitar el rechazo del sistema inmune. Estos, bueno, como dijimos, son obtenidos de los ratones mediante la humanización de los anticuerpos monoclonales mediante la ingeniería genética. Bueno, las regiones variables de este procedimiento van a proceder, bueno, se dijeron que se procederán del ratón. Y las regiones son variables y estas reconocen al antígeno específico. Las regiones constantes de los anticuerpos van a provenir de, provienen de los seres humanos. Evitan el rechazo del sistema inmune al introducirse en el organismo. Y, bueno, van a producir los anticuerpos antiquiméricos. Siguiente por todos. Los otros anticuerpos son los humanizados, que se refiere a que el 90% de estos anticuerpos son de origen humano. Y el otro 10% ya son de, del, del correspondiente a las regiones de, del, del que proceden del ratón. Esto son, reduce aún más la inmunogenicidad de los anticuerpos, estos anticuerpos humanizados. Y en cuanto a los anticuerpos monoclonales humanos, esto es la totalidad del anticuerpo, es totalmente humano, es de origen humano. Y el rechazo del sistema inmune hacia estos, hacia estos es, o sea, es nulo, no, es prácticamente inexistente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la nomenclatura de los anticuerpos monoclonales. Se van a nombrar según las diferencias de las convenciones que se aceptaron según las normas internacionales, que fueron establecidas por la Organización Mundial de la Salud, y la denominación oficial estadounidense. Bueno, los nombres de los, de todos los anticuerpos monoclonales van a incluir siempre el sufijo MAP, que va a estar precedido de las otras partes de la palabra que tienen que ver con las, con diferentes factores que van a determinar la diana específica del anticuerpo monoclonal. Su origen, el, el, el tipo de fármaco y un prefijo que va a determinar en cuanto a la empresa que la produce. Como ahí pueden observar el prefijo comercial que se varía según la empresa y ahí está el, el que determina la diana y el origen del anticuerpo monoclonal y el tipo de fármaco. En ese recuadro pueden ver que según al, estos características que les han nombrado, se van a ir tomando los nombres de los anticuerpos. Por ejemplo, el, 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 el rituximab es un anticuerpo monoclonal MAP, eh, quimérico, y este actúa frente a una diana cumoral, y, eh, por eso, por eso viene ritumab, rituximab, en, bueno, bueno, en este caso, frente a los hipocitos B, CD20, en los infomas, este es el anticuerpo monoclonal que actúa. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. sino que produce la eliminación de los impositores de los bloqueantes que actúan sobre los impositores reguladores. El siguiente papel. Todos estos, además de realizar numerosas secciones, también van a realizar otras secciones que usar el bloqueo de la interacción entre el sector y el ligando, la activación del complemento, que es por lisis celular, que es la lisis celular, medida por variada por el cuerpo, activación de las células estériles de los organismos ejecutores, la inducción de la cortosis, la inducción de la protección, señal, y la inducción de los gestores. Siguiente papel. Bueno, lo que es la generación del cuerpo, que es la técnica utilizada por la generación del cuerpo, de los anticuerpos internacionales, fue ideada por César Mice, y Leor Scholler, en 1975, por lo cual consiguieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Siguiendo con lo que es la tecnología de producción, la producción de los anticuerpos internacionales se centra en la síntesis de una línea celular, que es secreta a un determinado tipo de cepillo, de inmunodulina, que actúa contra un indígena específico. Siguiente papel. Continuando con lo que es la síntesis de la síntesis de la uridona, para poder obtener un anticuerpo de inmunodulina contra un antígeno en específico, se debe sintetizar la síntesis de la uridona. Esto es una línea celular resultante de la función de las células B productoras de los cuerpos, que proceden de un animal, a lo cual ha sido inmunizado con un antígeno de interés de una célula tumoral, no se pejora de anticuerpos. Siguiente, por favor. Las propiedades del hibridón, como voy a mencionar a mis compañeros, las propiedades del hibridón sobreviven de manera indefinida en medios de cultivo y también producen los anticuerpos nutricionales contra el antígeno en concreto. También es específico para un solo antígeno y puede utilizarse para identificar antígenos desconocidos en una célula. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del proceso de formación del hibridoma en ratones. Como también ya mencionaron, el primer paso es inmunizar al ratón. El segundo es la obtención de las células B inmunizadas. El tercero es el empleo de células de menón. El cuarto paso es la hibridación. Siguiente, por favor. El quinto paso es la selección y maduración de hibridomas. El sexto es la propagación coronal. Y el séptimo y último es la obtención de los anticuerpos monoclonales quiméricos y humanizados. Como bien decíamos, estos han sido establecidos con la tecnología creada en 1975 por George Hearst César Milter. Siguiente. Bueno, como bien decíamos, vamos a hablar de la obtención de los anticuerpos quiméricos, donde se produce como primera fase de anticuerpos quiméricos. Estos fueron creados en 1985, tecnología. Cuando los anticuerpos quiméricos son anticuerpos cuya porción constante va a proceder de un anticuerpo humano y también la variable va a ser de un animal, como anteriormente estaban hablando mis compañeras. Esta técnica de quimerización se va a basar en unir en dos genes que van a codificar en la región constante. En la región constante de los humanos y también de los vectores de los genes que van a codificar la región variable de los ratones. Es decir, se van a combinar tanto genes con lo de los ratones y de los humanos. De esa manera se van a introducir los vectores de las células mieloides importadas y mortales. El resultado que se va a generar va a ser anticuerpos con la región variable del ratón. Bueno, las veces que van a generar estos anticuerpos quiméricos va a ser que son menos inmunogénicos que los sintetizados en el ratón. Y las desventajas que va a tener va a ser que se mantiene un 40% de rechazo contra los anticuerpos monoclonales. Y además que tiene poca tasa de transformantes que van a generar anticuerpos quiméricos. Siguiente, por favor. En cuanto a la obtención de los anticuerpos humanizados, esta es como una segunda fase de producción. ¿Cuándo fue creado? Fue creado en 1986 mediante la ingeniería de proteínas. Estos anticuerpos humanizados son anticuerpos que tienen no solamente regiones hipervariables que se va a producir el ratón. Esta técnica se va a basar en la transferencia del CDR de las inmunoglobulinas del ratón y también las regiones variables de cadenas pesadas y cadenas ligeras. El objetivo de estos anticuerpos va a ser evitar el rechazo y mantener la especificidad por el antígeno de interés. Y el resultado de este va a generar un anticuerpo cuya estructura va a ser de un humano, pero de origen animal. Las ventajas que van a tener estos anticuerpos son reducir un mínimo la respuesta inmunitaria contra el anticuerpo humanizado. Y las desventajas que va a tener ser algunos estudios que han mostrado que es disminuir la afinidad entre el antígeno y el anticuerpo. Y además que es un proceso mucho más complejo y costoso. Siguiente. Siguiente. Bueno, esta es otra técnica que se denomina la tecnología de Pangeis Display, que tiene diferentes procesos donde se les va a realizar o se va a obtener lo que son los anticuerpos. Entre el primero de ellos es el aislamiento, luego se prosigue con lo que es la transcripción del DNA, luego se prosigue con el complejo de estabilidad in vitro hasta llegar a seleccionar un anticuerpo deseado. Y el último va a ser ya el anticuerpo que es aislado, que va a actuar de acuerdo a su diana, de acuerdo al órgano que va a ir a realizar lo que es su función. En este caso se toma lo que es el manejo in vitro. Ya no se utiliza lo que son los ratones, sino que directamente todo el proceso se realiza lo que es in vitro. Siguiente. La tecnología de mejora de los anticuerpos monoclonales. Bueno, en esta tecnología hay varias técnicas de mejora de anticuerpos en las que vamos a ir mencionando. Siguiente. Bueno, la principal ventaja de la técnica de mejora va a ser la reducción de la dosis del anticuerpo a administrar, con lo que va a disminuir la toxicidad de las moléculas conjugadas. Y asimismo va a evitar lo que son la producción de los costes de producción de anticuerpos. Siguiente. Bueno, la producción de los fragmentos de anticuerpos mediante las bibliotecas sintéticas que van a generar anticuerpos fragmentados. Y también a partir de las secuencias del CDR, que están construidas artificialmente y con una proximidad comprometedora. En cuanto a la creación de grandes colecciones de anticuerpos. Estos anticuerpos sobre todo van a ejercer su función en cuanto a su reconocimiento de las dianas específicas. Y a su vez, el reclutamiento de las células que se va a denominar la glicoingeniería. Esta es una técnica de mejora, lo que es la glicoingeniería. Siguiente. Como bien decíamos, la glicoingeniería va a consistir en modificar los residuos de oligosacáridos que poseen tecnologías de mejora de eficacia terapéutica de los anticuerpos monoclonales. Otra técnica de mejora igual va a ser la búsqueda de las dianas terapéuticas. Los anticuerpos monoclonales van a ejercer su acción mediante el reconocimiento de las dianas específicas. De modo que van a identificar las dianas exclusivas y van a determinar un tipo celular. De esa manera va a permitir dirigir la actividad terapéutica de acuerdo a la diana que se va a escoger. Siguiente. Otra estrategia, otra técnica de mejora es las estrategias que intentan mejorar la efectividad de los anticuerpos fragmentados. Las terapéuticas consisten en conjugar los fármacos, las toxinas, las enzimas o los isótopos. Los isótopos radiactivos con el fin de dirigir estas moléculas terapéuticas exclusivamente al tipo celular deseado. Es decir, se va a producir una técnica de conjugación que al final de estas diapositivas les voy a mostrar una imagen donde explica cómo se realiza el proceso de conjugación. También es otra técnica de mejora lo que son los abímeros, que están propuestos como una alternativa a los anticuerpos. Los abímeros son moléculas sintéticas que están compuestas por serie de regiones proteicas denominadas dominions, que son capaces de reconocer y unirse a multitud de dianas. Entonces, estas son igual que van a permitir reconocer a la célula en la cual se va a realizar lo que es la acción. Como bien les iba diciendo, este es un algoritmo donde se puede explicar con mayor claridad. Donde decimos que las inmunotoxinas van a dar origen a lo que son los anticuerpos monoclonales más sus toxinas. Estas, las inmunotoxinas disminuyen su toxicidad permitiendo su uso terapéutico, sobre todo en los tumores hematológicos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción es en tres aspectos importantes, donde la localización de la célula diana por el anticuerpo. El segundo es la internalización. El tercero es la destrucción celular por parte de la toxina. Los ejemplos donde se va a realizar va a ser la saporina en el linfoma de Hodgkin, así también en la leucemia linfoblástica aguda. También en el cáncer de pulmón, en la leucemia mielogénica aguda. También las exotoxinas de pseudomonas en oncología y también en mesotelión. Cuando se realiza lo que es la conjugación con enzimas, esta técnica sobre todo se centra en la utilización de los anticuerpos monoclonales. Donde se van a combinar las enzimas activadas por fármacos. De esa manera se va a utilizar sobre todo en terapia oncológica. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción va a ser contra un fármaco que es inactivo, donde se va a sumar a un anticuerpo más una enzima. Que va a permitir a la formación de ya un fármaco que ya va a ser activo. Cuerpos van a ser bien especificados, como ser las imnoglobulinas con dos sitios de unión antígeno con distintas especificidades. Y además que van a ser producidas por la ingeniería. En el campo de la oncología. El siguiente. El siguiente. El siguiente. Gracias por ver el video